¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes venir, puedes llorar, pero mi cuerpo ya no lo sé Y ahora me dices que te vienes y me ruegas más Algún lugar muy dentro del placer ¡Estamos ganando! ¡Quieres romper! ¡Póndelo dentro! Puedo a mi ser de quien ha regresado al oscuro vacío Quien suma a su mismo infinito destino Puedes venir, puedo intentar Quiero a tu vida poder regresar Puedes venir, puedes llorar, pero mi cuerpo ya no lo sé ¡Suscríbete al canal!